Andra P, por ahí presentamos a este correazo, compadre, el teniente para la clica Y suena y dice más o menos así, viejo, arriba con mucho Sinaloa Si al tiro me han de mirar, soy clica del cholo y van por el viejo Rivo el cuero, si nos llegan a atacar, hay dos pones pa' pelear, nunca fallas Siempre listos pa' la acción, como gente de valor, empolvadas Las blindadas, con cuernos de recifal, lanzan papas pa' librar si se topan En la pechera montados, los radios y cargadores, por cierto que están muy bien abastecidos Bien lista la veretona, si es que el viento se encabrona, de volada monta a tiro El teniente pa' la clica y con la plebada siempre al tiro La patrulla anda en acción, siempre avispa y al millón Están informados por los radios, si se acercan los convoys, los boludos están bien obligados Botecitos pa' la set y un pase pa' andar al cien con el cuatro Por un lado, aquí se ve el polvaderón, en la pechera montados, los radios y cargadores Por cierto que están muy bien abastecidos Bien lista la veretona, si es que el viento se encabrona, de volada monta a tiro El teniente pa' la clica y con la plebada siempre al tiro Ahí quedamos más, más rubio joven